En cualquier momento, hacemos la entrega de auxilios al nombre de los polinos. ¡Venga! 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 Ya nada quiero saber, por lo que me haces tú. Vas contiéndole a la gente, que te burlas tú de mí. ¿Acaso no te importó, como a nadie yo te amé? ¿En serio te importó, el amor y de tu corazón? ¡Venga! Lo engaño me lastimó, puso fin a nuestro amor. Ahora quiero morir. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Lo engaño me lastimó, mi corazón destrozó. Ahora quiero morir. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Venga! 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 Lo engaño me lastimó. ¿Qué dolor? ¿Qué dolor? ¿Qué dolor? ¿Qué dolor? ¿Con Saúl? ¿Con Saúl? ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Déjalo! ¡Sobreza! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya se viene el trigo de regalos! Nada quiero saber por lo que me haces tú Ejuntiéndole a la gente que te burlas tú de mí El que no se te importó como a nadie yo te amé Este pobre me quitó el amor de tu corazón Ay, yo me lastimo, mi corazón destrozó Ahora quiero morir, qué dolor, qué dolor Ay, yo me lastimo, nos subimos nuestro amor Ahora quiero morir, qué dolor, qué dolor Que dolor, que dolor, con sabor, con sabor Regaño me lastimó, mi corazón destrozó Ahora quiero morir, que dolor, que dolor Regaño me lastimó, puso fin a nuestro amor Ahora quiero morir, que dolor, que dolor Por eso que están malitos Ok, a ver Señor Padrino, ya estamos listos Sin amor, con la voz, ¿estamos listos para hacer entrega de regalos?